Muy buenos días, ¿cómo están todos? Feliz miércoles, acá a 10, 16, 24. Aquí andamos, aquí es de las 4. Bájale un beso sin esfuerzo. Ya se nos está amaneciendo, un poco noblina. Vamos rumbo a Long Beach, California. Hay que seguir haciendo la misma rutina de siempre. Deseándole lo mejor a cada uno de ustedes. Gracias, un millón de gracias por estar aquí en este pequeño recorrido. Pues aquí estamos, no hay mucho que ofrecer. Solamente el camino que hay que recorrer diariamente con este tráfico de rechopete. Y no más, qué belleza. Y apenas va empezando el día. Esto es una chulada de tráfico por Los Ángeles. ¿Alguien le gusta tráfico? Véngase para Los Ángeles. Aquí se los, para donde le den, hay tráfico. Fuerte abrazo para cada uno de cada cual. Toda la familia Barrios. Sucia Efraí. Padre Javier Corona. ¿Cómo está viejón? Primo Mador 90. Lomón de Mexicali, Baja California. ¿Cómo está viejón? Estoy sonando con Luis Palomares. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Victoria Bautz. Sonora de sus ojos negros. ¿Cómo está? Buenos días. Jimena Vega. ¿Cómo está? Buenos días. Aquí andamos el millón y pasadito. Aquí andamos, miren. Deseándole lo mejor a cada uno y cada cual. Teresa Palacios, Utah. Hola de Utah. Ángeles Juárez. León Guanajuato. San Luis de la Paz. Gina de América. Del Pulgarcito de América. Y pues a todos, a todos. A Moche Aguilar. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Deseándoles un feliz miércoles para todos. Conmigo de semana. Ya estamos en la mitad de la semana. Gracias a Dios. A Cherito y Pedro. Buenos días viejos. ¿Cómo están? Julio César Hernández. Shorty Forever. El Barbón del Rodeo. El Barbón del Rodeo. Jim Isidro. Keisela. Elía. Ángel. Alejandra Fierro. Marta A. Mario Tejas. Ben Camin A. Alicia. Alicia Ledesma. Su esposo Rebollal. El Camin A. Ya estamos. Chichor. Chichor. ¿Cómo está viejor? Gerardo Torres, Daliet, Locke, Aguilar, Miguel Ángel 7, H777 ¿Dónde estamos, John? María Espinoza, Tururú, 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 Irmán Tururú ¿Dónde está? ¿Qué haré de pintando? ¿Cómo está, viejo? Margarito, buenos días Tío Cuco, Tía Aurelia, Lili, buenos días John de la Camarita, Roxana, José Ramón ¿Qué haré de pintar? Gerardo Torres, el Nene, también está mi cocina Tía de Akamawa, Chuchurro de Toluca, Tía Mari, buenos días Tío, un amigo, un buen abogado, García Tía Magui, Tía Olivia, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué haré de pintar? ¿Qué haré de pintar? ¿Qué haré de pintar? Deseándole lo mejor a cada uno y cada cual No quiere que se encuentre María Flores Glen Deos, Arizona Sí, señor De estos alados, lagartos para Para Texas Digo, para Arizona, perdón Para Glen Deos Isa Rodríguez, Mario Rodríguez Fatty Fatty Music Fatty Music La Reina de Dios Todavía es la vida o hermosa la vida Que me acuerdan, más o menos Don Johnny Don Johnny, ¿cómo está muchachón? Elisa Elisa Te ve, buenos días Demi Demi en España, buenos días Karim De Mila Buenos días Karim Nueva York Lula Buenos días 0314 Buenos días Alma García GT Guatemala Buenos días El Salvador De Vez ¿Cómo está? Buenos días Aquí vamos A Millones Pasaditos Miren Y es Deseando de lo mejor a cada uno Y tal a cual No hay mucho que ofrecer Pero se ofrece lo que hay Cupillo San Fernando Valle ¿Cómo está, viejo? Yo estoy un poco 23 Se me hace Marcoso Buenos días Chucholín La Perdida Teterra, California Buenos días, viejo No raqui No raqui A Martín El mexicano Quintín Día Mari Buenos días Espero que se encuentre mejor Bendito Dios Que ya está fuera De ese lugar Gracias a Dios Que ya salió Ahí se va a parar El tráfico Porque acaba La de Amor No pasa nada Parte de mi trabajo Parte de sobrevivir De alguna forma Hay que vivir Ni para qué renegar De las vidas Que nos pasan Alrededor No tiene caso Si hay tráfico Hay Hay que trafiquear Si no hay Pues qué bueno Si hay Pues ni modo Hay que darle Hay que darle para el lado Y para todos Hay que darle por su lado A todas las cosas Sí señor Si muerda el hueso Y muerda el hueso Al pato de Guanajuato Buenos días Tietan de Guanajuato Buenos días Ángeles Daniel y Ángeles Apache Buenos días Buenos días ¿Cómo están viejones? Norraki Norraki Tietan de Guanajuato Tietan de Guanajuato Señora de Lobos Verdes ¿Cómo está? Buenos días Norma 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 Buenos días ¿Cómo estáis por el lado de Corona? ¿Cómo están? El diario del Rorro Buenos días viejón Hoy por Riverside ¿Cómo está? Chile ganas viejo A todos A todos Un fuerte abrazo A distancia Se la pasen bien viejos Dios los bendiga Éxitos en sus vidas Sean felices Dice Susi y Efraín No raqui No raqui Échile Échile golpe Échile golpe Mi propio Barrios Chuy Barrios Mamá Lupita Barrios Corona Cecilia Barrios Meli Barrios Patricia Barrios Alguien más me falta De la familia ¿Quién es? ¿Quién es? Es una de las hermanas De Chuy Barrios ¿Quién se llama el otro muchacho? Parece que son cuatro y tres Francisco Barrios Corona Gustavien golpe Chiligolpe Compadrazo También Corona Y la cincuenta ¿Dónde están? No se las haya llevado Para usted solo Qué gratitud Tío Cucurrucucú A este Avero de Tijuana Turi Al primo Turi 664 De Tijuana La Greñuda ¿Cómo están? ¿A quién más? A hacer de boxeo ¿Cómo están muchachones? ¿Chiligolpe, amigo? ¿Chiligolpe, mijo? No raqui No raqui A mis sobrinos Hay por Tijuana Mi hermana Cristina García Mi hermano Octavio García Por Esferia Octavio Magaña Jesús Mendoza Hay por el lado de Manzanillo Colima México Sí, señor Maribela Jalicense Colimia Vlogs Vanilia Urtis No raqui No raqui Trae alguien más Aquí la miro Se me fue alguien más Aventuras con Panchita ¿Cómo está? No raqui No raqui Échili Échili ¿A quién más me falta, hombre? Me faltan varios Ay, discúlpenme Que no me De repente Se me va el avión Con T piloto Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido a Dios Por ti, mi amor Cuando nos despedís Cuando nos despedís ¿Cómo va? Se me va esa canción Tan bonita Que estaba muy Que retenga Todo, tío Cu, 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 cu O sea, los dejo No quiero aburrirlos Más de lo que vean Ay, discúlpenme Mis Las cosas que digo Pero no las digo No las digo Con malo Se me va el avión Se me va el avión El avión El avión El avión Lo mejor que se puede La vida es una Y se nos va muy rápido Por más que viva uno Los años se acortan Y la vida es muy corta Para estar amargándose Uno día tras día Fuerte abrazo Para mi paisano Martín del Viejón Martín del Viejón De sus aventuras Chaparte Life Muchas gracias Por su invitación A sus 15 años De su muchachita Me la pasamos Ver Un millón de gracias Familia Carrillo Gracias muchachones Una fiesta de lujo De caché Yo me sentía Como que estaba En otro mundo Un rancho muy bonito Fuera de la civilización Si señor Gracias Martín del Viejón Chaparte Life Por darnos amistad Y por habernos invitado A su hermosa fiesta De su niña Dios los bendiga hoy Mañana y siempre Todos los días Y cada segundo De sus vidas A todos A todos en general Ahí los dejo muchachos No se les olvide Que aquí estoy yo Para saludarlos Y bendecirlos diariamente Es diario Es todos los días O cada momento De mi vida Estoy Estoy en el rincón De una cantina Y en una canción Que yo pedí Estás sirviendo Ahorita mi tequila Va mi pensamiento Rumbo a ti Ay chica Ram Qué hermosa canción Hombre Está de rechupete Chabeligo Morales Chilecanas viejón Raki No raki viejo Vámonos Al ratón dijo el queso Adiós Mi México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Eso mero Vámonos A Copalayo Que está un poco Colayo Chabeligo ¿Cómo se llama? Gracias muchacho El mochilero Lalo mochilero Si le gana el viejo Ahí vamos Ahí vamos Vámonos Lalo mochilero